Nuestra larga lucha contra la Legión ha terminado, pero la Horda no puede permitirse ningún respiro. ¿Qué somos sino esclavos de este tormento? No tengo tiempo para jugar. Gracias. 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 No hay tiempo para andarse con rodeos. ¡Te deseo! ¡Soldados de la Horda! ¡Preparad vuestras hojas! ¡Hoy marchamos contra los Caldoray! En la guerra abundan las oportunidades. Cuchillo, deja que antes dé la señal a los demás para que comiencen el ataque. El fuego desprende un humo morado. En cuanto se eleve por encima de los árboles, lo verán. Después de ti, marca los blancos seguros y yo me ocuparé de ellos. Así debería bastar. ¿Qué se siente al saquear en solitario toda una ciudad? Me encanta mi trabajo. Matar ya es de por sí una buena recompensa, pero el oro también me vale. ¿Qué dicha ofrece esta maldición? ¡Sangre y truenos! ¡Por la Horda! ¡Fuerza y honor! ¡Cuédate! ¡Loktan! ¡Dagu! ¡Dagu! ¿Qué necesitas? No envejezcas, si puedes evitarlo. ¡Dagu! 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 Al menos ya sabemos lo peligrosos que pueden ser los fuegos, Patuos. Somos los relegados. Mataremos a cualquiera que se ponga en nuestro camino. La próxima vez que nos veamos, no escaparás, Malfurión. ¡Azhor Amgar, rápido! Habla rápido y sin mentiras. ¿Qué dicha ofrece esta maldición? ¿Un muro de fuegos, Patuos? Eso no es nada para nuestras forestales oscuras y nuestros demoledores, mi señora. El grupo de exploradores que envié hasta Malfurión subestimó a los fuegos, Patuos, y pagaron caro su error. No podemos matarlos. Al menos no a los suficientes. Pero tal vez podamos dispersarlos. Interesante. Los fuegos, Patuos, responden a la llamada de Malfurión. Pero ¿y si las voces del bosque pidieran ayuda? Justo lo que estaba pensando. Adalid, ¿por qué no pones a prueba nuestra teoría? ¿Qué pasa? ¿Quieres explosiones? Pues las tendrás. Súbete a una de estas bellezas y date una vuelta con ella. No tengo tiempo para juego. Parece que los fuegos fatuos se distraen fácilmente Podemos aprovechar esta debilidad para pasar Colmillosauro, llévate a un escuadrón a Frondaville Buscad un camino por la montaña hasta Costa Oscura Pero dejad las armas de asedio bajo mi mando Aplastaremos a Malfurión desde ambos lados Jefa de guerra, no hay ningún camino seguro por Frondaville Si no encontráis ninguno, abridlo vosotros El tiempo es un lujo del que no disponemos ¿Conoces a algún contrabandista, Clamanyublo? ¿Perdón? No me creo que Vista Eterna consiga todos sus suministros de forma legítima Alguien está abusando una ruta oculta para atravesar Frondaville La mayoría de los contrabandistas preferirá no llamar la atención del Alto Señor Supremo Pero creo que puedo convencer a alguien de que nos ayude Entonces está decidido Colmillosauro, Nathanos, partid sin demora Formad filas, armas preparadas Atravesaremos el muro a mi señal Preparaos Atravesad el muro, rápido No aguantaré mucho más Tras abrir una brecha, el dolor se vuelve soportable Solo necesito un momento No tengas piedad Estos elfos de la noche no la tendrían contigo ¿Qué dicha ofrece esta maldición? 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 No No, no, no. Somos los relegados. Mataremos a cualquiera que se ponga en nuestro camino. ¿Qué dicha ofrece esta maldición? Silvanas, tus infames actos profanan este lugar sagrado. Andu-Falá-Dor. Malfurión, qué privilegio tenerte entre nosotros. ¿Quién hubiera imaginado que vendrías a proteger tus preciados árboles? ¡Fuera de aquí, bruja! ¡Ah! ¡Mis ojos! ¡Quema! ¿Dónde has volado, pajarito? No tengo tiempo para jugar. No tengo tiempo para jugar. ¡Ah! ¡Ah! Somos los relegados. Mataremos a cualquiera que se ponga en nuestro camino. Zapadores, equipaos y seguidme. Traed todas vuestras trituradoras. Aquí no me respeta. Acerita, con esto en nuestro poder, todo aquel que se oponga a la Horda morirá. Ten cuidado, Adalid. Parece que la Alianza se nos ha adelantado. Seguro que ese barco viene de Darnassus, lo que significa... Que tengo un cuervo que cazar. No le toques las narices a Gallywigs. Nada de perder el tiempo, sea lo que sea. Nada de perder el tiempo, sea lo que sea. Si alguna vez necesitas cualquier cosa, ya sabes dónde encontrarme. ¿Qué pasa? Sí, así. ¡Ey! Uh, me has traído acerita. Esto sí que es material del bueno. Deja que... dame un momento, ¿vale? Añado un poco de esto y lo aplasto muy bien. Un poco de pólvora, unas mechas y trocitos de cobre. Una pizca de mi ingrediente secreto... ¡Y tachán! Las modificaciones están listas. ¡Esto es la bomba! No, en serio. Podría volar la cúpula del palacete de Gallywigs. ¡Ah! Cualquier Goblin estaría orgulloso. ¡Habla conmigo! ¡Date prisa! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué dicha ofrece esta maldición? ¿Qué son sino esclavos de este tormento? El río Culebra está en un punto muerto. Y Malfurión lo sabe. No podemos relajarnos ahora. Seguiré guiando a nuestros soldados a través del muro mientras esperamos noticias de Colmillosauro. Mientras tanto, haremos todo lo posible para seguir presionando a los Caldorell. No les concederemos el lujo de descansar durante la noche. Esto es la guerra. No tengo tiempo para juego. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!